Es precioso. La tormenta, los pinos... Es como un sueño. Lo hará usted perfectamente. Su rostro, su cabello, su sonrisa... Todo ha de ser exactamente igual. ¿A usted le gusta, doctor Luis? Gracias. ¿No a todo el mundo le gusta? Yo estaba sola ahí fuera. ¿Dónde diablos estabas? Ella está viva. Nuestro juego continúa. ¿Qué están haciendo conmigo? Nada, querida. ¿Por qué? Mi documentación ha desaparecido. Se la olvidaría en Nueva York. He visto mi carnet de conducir en el fuego. ¿Cree que lo hemos quemado? No es que lo crea. Lo he visto. ¿Qué más me ha ocultado? Señorita McGovern. Señorita McGovern. El doctor Luis la está buscando. Es una paciente mía. ¡Está mintiendo! ¡No le crea! ¡Están intentando matarme! ¡No puede creerle! ¡No puede creerle! ¡No puede creerle! ¡Muerte! en el invierno. Muerte en el invierno.